¡Epa! Damas y caballeros, estoy dentro de la televisión. Este es el sueño del pibe, dentro de la caja boba, dichose de paso, caja boba, a decir adjetivo opuesto por la gente misma que trabaja en la televisión. Y si la televisión te enamora, la televisión te da ese glamour que todo algún día cuando niños quisimos tener. Porque yo soy parte de esa generación de argentinos que no puede caer en la hipocresía de decir ¡Ay no, yo casi no miro televisión, yo miro Canal A! No, nosotros miramos televisión, no solo Canal A, no solo el Discovery Channel, porque si no el Discovery Channel tenía un rating impresionante de acuerdo a las estadísticas de lo que dice mirar la gente. La gente mira de todo, la televisión buena y también la de la otra. Porque la televisión siempre tuvo eso de marcar tendencia en la República Argentina. Y yo soy de la época donde para estar en televisión tenías que saber hacer algo. Ah, sí, tenías que ir mínimamente a Odol Pregunta y responder acerca, por ejemplo, de la fauna y la flora de la Mesopotamia, del cuadrado de la hipotenusa, mínimamente para estar en televisión. Decías, el niño es un niño prodigio, por eso está en la tele. Hoy en día, fíjate cómo han bajado los requisitos de admisión para estar en la tele, que hoy, por ejemplo, te estás limando una uña, depilando una ceja, y del otro lado te dicen, ¡Aguante mis valientes! ¡Ya falta poco! Y vos te sentís como un héroe sin hacer absolutamente nada. Yo soy de esta época de la televisión, la época donde había que ser creativo, fíjate. La época del blanco y negro, la época que te enamorabas, así porque sí, de un taxista desconocido o de un mundo de 20 asientos. En cambio, ahora la cosa ha cambiado. Fíjate cómo ha cambiado la cosa, que ahora, supuestamente, esto es hacer televisión. Bueno, tengo la suerte, ¿no? Mucho más, tampoco puedo pedir, tengo la suerte a esta altura de estar acá, cuando nunca me va. ¿Me imaginás un buen... ¿Hable mucho? No sé, no sé. ¿Me quedé hablando de eso? Sí, pero vi que me... Sí. Y siguen, ¿eh? No es que van a hacer algo más importante. Vos decís, ¿a dónde viene la importancia de la cosa? Es decir, si viniera un extraterrestre a la Argentina y le dijera, ¿de qué se trata este programa? No, sigue. Así va a seguir. Porque el secreto es no hacer nada. Olvídate de esto, que es un desastre. Es pérdida de tiempo, mirá lo demás. Olvídate. Porque se nos va pegando. Porque ya forma parte de nuestra... Porque simplemente lo consumimos por televisión. Es así. Y además de ser así... ¿Qué? Te tengo que interrumpir para poder continuar con el show, para hacerlo vivo. No, estaba hablando con la gente, manteniendo un diálogo cordial. Ya sé lo que estaba haciendo, pero tengo que continuar yo en vivo, que es lo que corresponde. ¿Ustedes quieren que yo me case? ¿Quieren que termine? Digan ustedes que son la gente al fin y al cabo de actualidad de final de tu show. No, la cosa es que estás ponderando la televisión, levantándola. Llamalo, cajón del diablo también la televisión. No, cajón del diablo, pero está dando un lugar que no corresponde. No, estaba diciendo de repente cómo formamos parte de la televisión y cómo la televisión... No, está diciendo... ¿Y está repitiendo lo mismo? Está diciendo lo mismo, cada rato. Basta, yo quiero continuar con la televisión. No, lo que yo estaba diciendo... Pero no, yo estaba diciendo... Voy a hablar yo. ¿Puedo hablar? Voy a hablar yo. Yo te dije hablar, pero déjame hablar a mí, por favor. Dale, habla, habla, habla. Yo estaba diciendo la importancia que tiene la televisión en la vida de toda la gente. ¿Y está repitiendo lo mismo? No, no estoy repitiendo lo mismo. Tiene que ver con lo que estoy diciendo. No, lo está diciendo hace media hora lo mismo. Listo. Damas y caballeros, la televisión... Ahí, más no, por favor. ¿Puedo hablar yo? ¿Puedo hablar yo con la gente? No, puedo hablar yo de este mismo. No, ¿por qué? Porque la televisión está ahí. Tengo que cerrar lo que estaba diciendo. No cierres nada, quedate adentro. Listo. Listo, no me meto más, no me meto más. Yo me quedo acá y voy a hacer lo que vos quieras. Listo. Te voy a apagar. ¿Por qué apagar? Sí, porque te voy a pagar. No, te voy a apagar, porque para yo continúo en vivo. ¿Ustedes quieren que me apague, damas y caballeros? ¿Conviene que me apague, que me saque de aquí? ¿Ustedes consideran que es justo, piadoso, que me saque en este momento de la televisión? Te voy a apagar. Ve la gente, que el público decida. No, te voy a apagar para poder continuar como correr. No, no me apague, por favor. No es nada personal, pero yo quiero seguir con la gente. Te lo pido, por favor. Damas y caballeros, lo voy a apagar. Seguimos nosotros. Una oportunidad, una oportunidad, una oportunidad, una oportunidad, una, ¿no? No, no, no. Ahora, para que esto no tenga un sabor místico, que al final quede en la nada y que digan ¿qué es la Matrix? Tiene un sentido. La Matrix es el sistema que nos quiere vender cosas que nosotros no tenemos interés de comprar. Ahora, ¿la televisión es mala? No. Como internet no es malo. Es lo mismo que decir el cuchillo es malo porque se ha matado gente con un cuchillo. El cuchillo sirve para cortar una onza de pan y, por supuesto, para matar gente. Es decir, es cómo se use es el problema. Entonces, la Matrix tiene terminales. Entre esas terminales, algunas mal intencionadas, es internet, la televisión, la radio. Alguien acá puede decir, no, vos sabés que yo soy de la época de la televisión donde a mí no me marcaba, no me ha dejado nada. Todo lo que estamos aquí, al menos que alguno acuse de tener menos de 14 años, todos fuimos marcados por la televisión. Yo soy de la época, por ejemplo, de Bonanza. ¿Se acuerdan? Bonanza, la reina de la serie. ¿De acuerdo? Ben Carraway. Sean Carraway. Buenas, también. Ben Carraway. Sean Carraway. Alan Carraway. Joss Carraway. José Carraway. Joxin Carraway. Ni el chino se quería ir de la ponderosa. ¿Quién se va a querer casar? Hice un departamentito viviendo en la ponderosa con el viejo. ¿Te acordás? Joss, que tenía un bruto desarrollo hormonal, tenía 60 años. Y decía, oh, papá, me han pegado en el bar. Pero, ¿cómo que uno se crió con eso? Y no sé, era como más inocente. Soy de la época de la familia Ingalls, la pequeña casa de las praderas. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Viste que fiera que era Laura Ingalls, pero todo va bien. Todos soñábamos con vivir en la pradera, tener un papá como Charles. Llevar esas latitas al colegio, que nunca supimos si llevaban el sándwich o un libro redondo, pero iban con las latitas al colegio. Y te acordás, Miri Ingalls, que era la más bonita, actuaba mal, la desgraciada. La dejaron ciega y seguía actuando mal, pero nos marcó. Fue como que nos marcó nuestra... Yo me crié con la familia Ingalls. Yo sabía por qué capítulo íbamos según los dientes que se le iban cayendo. Si este es el cuarto capítulo, ya no le quedaban dientes. Pero esa niña pecosa nos marcó. Ustedes de chiquitos también habrán jugado como este servidor, con una bicicleta por el barrio. Aquí éramos policía, aquí éramos de aquí siete mil y tres, éramos los chips. ¿Te acordás que íbamos con la bicicleta? ¿Te acordás? ¡Oye, Poncho! Tenemos un problema en la carretera. Sí, Frank, creo que tendremos calés. ¿Te acuerdas? Era en el tiempo que queríamos ser policía. ¿Te acordás? Hasta que descubrimos los canas de acá. Ahí se te fueron las ganas. Pero ahí está la diferencia de lo que te vende Hollywood. No, no todos son malos. Siempre hay excepciones a la regla. Ahí está la diferencia de lo que te vende Hollywood con la verdadera, con la verdadera, la vida real realmente. Por eso no hay cosa más antagónica, no hay cosa más diametralmente opuesta justamente que decir esto es un reality show. Nada más alejado de la realidad que hay gente compitiendo en la playa, gente compitiendo en un bar a ver quién se emborracha más, o gente haciendo nada dentro de cuatro paredes de gran hermano. No hay nada más alejado de la realidad. Ahora nosotros, si hace memoria, fuimos creados por las teleseries americanas, que fueron las que nos marcaron la vida. Las que de alguna manera fueron marcadas nuestras tendencias. Esa famosa teleserie donde, por ejemplo, el chiquito era el eterno jovencito tipo Michael Fox, oye mamá, un momento, está todo bien, termina tu malteada, Michael. Oye mamá, pues mira tu hijo y es diferente, tu hijo no te dirige la palabra. Tú dices, sí, no, sí, no. Y voy a decir que es diferente al Michael Fox, que está ahí, ¿verdad? La famosa teleserie americana. ¿O no? Y voy a decir, no sé por qué no me dirige la palabra, pero es así, a los 20 recupera el habla. Este es un problemita que a veces tenemos los varones, seguro tenemos adolescencia crónica que dura, pero fuimos criados. Hay personas en la sala que dicen, yo no me acuerdo esas teleseries, pero deben mirar las series de Sony, que son las más modernas, por ejemplo. ¿No es cierto? Que son estas, las famosas series de Sony, donde todo es genial, donde todo es divertido, donde hay un papá con una Ferrari y dice, hoy les ofrecemos un papá en apuro, ¿sí o no? Y vos notás que ese papá tiene todo lo que tu marido no tiene. Porque ese hombre es el ideal, el cuerpo de George N. la cara de Richard Gere, la sonrisa de Rodríguez Sá. Tiene todo. ¿No? Y vos lo mirás, como que te va a ir, que te despierta algo, ¿o no? Lo mismo para el sexo opuesto, las damas son geniales, el cuerpo de Claudia Schiffre, la cara de Matt Ryan, el carisma de Inés Pertiné de la Rúa. Tienen todo. Y vos decís, ¿y por qué? Porque te lo vende Hollywood. Entonces, en la serie americana, viene el esposo con la bandeja y dice, oh, te traje unas donas para que desayunen. Para el que no sabe, donas es como una factura, pero un masacote más duro. Te traje unas donas, sí, quédate en la cama hoy, queremos homenajearte con Willy. Oh, mi amor, no me lo esperaba. Esta misma situación, versión argentina. Él está con la camiseta agujereada, esa musculosa, calzoncillo, domingo a las once y media de la mañana. ¡No se van a estar a bombillas! Entonces, ¿qué da? Y decís, ¿qué me vendió Hollywood? Una ilusión. ¿O no? ¿Verdad? ¿Verdad? Americanas es media hora. Hay un roedor en la cocina, entonces él le dice, quédate aquí, si no bajo en cinco minutos, llama a la policía. Y él baja a buscarle el roedor. Esta misma versión, argentina. Y por una lauchita te asustás, ¿sabés la rata con la que me crié yo? Ah, la señora fina, nunca vió una laucha, nunca vió. ¿No es así? Fijate vos, en las series americanas, ella llega, y él la espera con una escena, la luz de las velas. Ella dice, oh, Michael, oh, Michael. Nunca un cacho, siempre son Michael. Oh, Michael, pensé que no te acordarías. ¿Cómo olvidaré que se cumplen 22 años del primer día que te di la primer carta en aquel bar? Esta misma versión argentina con tu marido. Llegás también, luz de las velas, pero porque se olvidó de apagar la luz. Y te dice, yo me hice un sanguchito, agarrote algo de la vela, así quedó, encima así quedó. Como que vos te vas desmoralizando, decía, este panzón ordinario que tengo al lado no se parece a ese que me vende.